Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Y tú qué edad tienes? Tengo 16 años. ¿Y usted es su papá? Sí, doctora. ¿Y usted le dio permiso y autorización para que venga aquí a demandarlo a usted? Sí, doctora, yo le doy la autorización a ver si comienza a comprender la vida. Bueno, pues Amanda, explícame tu demanda contra tu papá Joel y dime lo que exiges para resolverla. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo vengo demandando a mi papá porque quiero la emancipación, me quiero casar y él está en contra de eso. Yo trabajo, yo estudio y creo que soy lo suficientemente madura como para ya tener mi emancipación, ya que él no está de acuerdo conmigo y no quiere estar en paz conmigo. Le cuento, doctora. Nosotros llegamos a este país hace seis años. Cuando nosotros llegamos de Venezuela, nos quedamos en casa de un amigo de él que nos acogió, nos dio al ojo, nunca nos cobró nada, siempre nos ayudó, nunca pagamos renta, luz, nada. Estuvimos ahí con ese señor por un año. Ok. Luego él y yo nos fuimos, siempre hemos sido él y yo. Mi mamá está en nuestro país con mi hermana y aquí estamos él y yo solos. Entonces nos mudamos, nuestro apartamento, la renta, entonces ya yo veo que mi papá necesita más ayuda. Desde que yo tengo los 10 años, yo lo ayudo a él, yo lavo, yo plancho, cocino, cuando él llega él tiene que comer siempre. ¿Cierto? ¿Cierto lo que me estás diciendo? Sí, doctora, claro que sí. Yo la educación que le he dado a ella es para que tenga responsabilidad en el hogar también. Ok. Y yo nunca estuve molesta con nada porque siempre vi que, tú sabes, mi papá necesita una ayuda y se la di. Ok. Luego vi que yo tenía la oportunidad de que podía trabajar, ya tenía la edad, me busqué un trabajo, empecé a trabajar en McDonald's, el trabajo estuvo bien chévere, luego me empezó a tener, como que me empezó a chocar con el horario de la escuela porque también estudio. Luego mi papá me comenta que él tiene un amigo que necesita ayuda, él está en silla de ruedas y me iba a pagar a 12 la hora. Además, no me iba a tener problemas con la escuela, entonces fui. Bueno, el señor era una persona de verdad muy buena persona, pero pasa que me enamoré de él. ¿De qué te enamoraste? De su personalidad, de su forma de ser, de la manera en que él era conmigo, de que no era la misma manera de que los niños ahorita que piensan en una sola cosa, que no, no sé, son como muy mente infantil. Ella se cree una mujer madura ya, doctora. Este es tu prometido, esta es la persona con quien te quieres casar tú. Así es, doctora. ¿Y qué edad tiene esta persona? Él es 50 años. Tiene un novio abuelo, doctora, un novio abuelo. Eso es lo que pasa. Con 16 años y con un trabajo de sueldo mínimo ya cree que tiene la vida hecha ya. Mira, ven acá, ven acá, ven acá, ven conmigo, ven. Ok, te enamoras de este hombre. ¿Se lo cuentas a tu papá en algún momento? Sí, yo se lo conté a mi papá porque siempre hemos tenido mucha confianza. Cuando se lo dije, ese hombre se puso como un ogro, que casi que me mata a mí también. Y bueno, ya ahí empezó las prohibiciones de que desde que tengo 10 años ya yo soy muy madura, siempre trabajé. ¿Tú te quieres emancipar única y exclusivamente realmente para casarte con este hombre? Mi papá me ha prohibido hasta trabajar, no salgo. Entonces me tiene de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, como ya una niña de 5 años. Y ya tú no estás ahí. De que él me lleva a la escuela y yo hace rato ya yo pasé por eso. Ese enfermo le comió la mente, doctora. Ese enfermo le comió la mente, eso es una niña. ¿Qué va a saber ella de enamorarse y de casarse si lo que tiene son 16 años? O sea, es absurdo. Mi deber como padre es hacerle entrar a ella en razón y explicarle que la vida no es del primero que te enamores, mucho menos de un enfermo de esa índole porque es un aberrado sexual, es un pedófilo. Eso tú no lo sabes. Que le está comiendo la mente a ella y le está diciendo, le está ofreciendo dinero. Mentira. Y le está ofreciendo que los documentos, que, doctora, la dignidad y el respeto hacia uno mismo vale más que cualquier cantidad de dinero. Y mi educación hacia ella ha sido para hacerle entender que la vida tiene que ser digna. ¿Tú conoces a este hombre? Sí, doctora, yo lo conozco, llevamos una amistad de años, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero nunca hizo nada inapropiado. No, 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 no. Ok, vamos a hacer un corto receso. Ni cuando yo comente a trabajar. Y cuando regresemos, me sigues contando. Seguro. Regresamos inmediatamente, no se vayan. Con el permiso y la autorización de su padre, Joel, Amanda, de 16 años, lo demanda y exige emanciparse. ¿Por qué? Y ella, a manera de trato, de negocio, no sé, dijo, bueno, pregunta cuál de ellas se quiere ir contigo. Amanda se quiso ir conmigo, siempre nos hemos llevado muy bien. Y mi esposa se quedó con mi hija menor. Ok, entonces, ¿qué te molesta aparte de lo obvio? Doctora, según cosas que yo he leído, esta persona tuvo una situación, él tuvo un accidente de tránsito en el que quedó discapacitado. Este tipo de personas, debido a tantas limitaciones físicas, comienza a ponerse a trabajar, a satisfacer su mente y terminan en consecuencias morbosas. Y de verdad, yo no quiero que mi hija termine en una situación así con este señor. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo que él, para satisfacerse sexualmente... Le busque a otra pareja. Le busque a otra persona a ella y él esté presenciando el acto, la grave o peor aún. O sea, son situaciones en las que de verdad, a mí me pasa una película por mi mente y yo no quiero que mi hija esté allí. ¿Quién tiene testigos? Yo, doctor. Yo tengo testigos. Tengo testigos. ¿Tu novio vino? Sí, doctora. Vamos a conocer al prometido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Santiago. Escoria, doctora, se llama Escoria. Respeto. Santiago. Santiago. ¿Sabes que tú puedes respetar? ¿Cómo estás, Santiago? Yo bien, doctora, muy bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntame de qué se trata esta relación. Bueno, como ya usted ha oído... Ante todo, ¿qué te pasó a ti, primero? Tuve un accidente automovilístico donde tuve una elección a nivel de L1, L2, lo que le llaman la cola de caballo, una elección baja. Y tengo ciertas limitaciones, no al 100%, pero tengo cierta movilidad, obviamente requiero de ayuda. No, en esa parte yo no entiendo. Pero, por ejemplo, de la cintura para abajo, ¿tú tienes algún sentimiento? Sí, claro, mire, yo muevo. O tú mueves las piernas. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes cierta movilidad? Tengo cierta movilidad, claro. ¿Sexualmente hay funcionamiento sexual? Sí, mi vida es normal, doctora. O sea, ¿tú tienes erección normal? Normal, normal. ¿Normal? Normal, sin partir de nada. Es un fenómeno. Pero ahora tú puedes esperar. Como le estoy diciendo, L1, L2. Ok, ¿cómo comenzó esta relación con esta niña? ¿Tú estás enamorado de esta niña? Doctora, le soy honesto, sí. Es que ya tengo cuatro años en esta silla de ruedas. ¿Y? Y ella ha despertado lo que no ha despertado una persona en mí, porque yo he estado trancado en un solo círculo. Y lo más que yo puedo hacer por ella es brindarle el apoyo que yo le estoy brindando. Ella no necesita tu apoyo. Ella no necesita tu apoyo. Ella va por tu casa por trabajo. Un apoyo sentimental, un apoyo económico. Para que te enamoraras de una niña de 16 años. Ella puede estudiar, puede tener una vida aquí en este país. Porque este país aquí es difícil, es duro. Y eso es lo que yo le estoy brindando. Un apoyo. Aparte de que ella tiene buenos sentimientos. Y esa es la parte de la cual yo me he inclinado hacia ella. ¿Ustedes han tenido situaciones románticas? O sea, ¿se besan? Bueno, cosas normales así, nada más, doctora. ¿Para que llamarte normal, animal? Sí, doctora, así no me ha pasado. ¿Pero no tienen relaciones íntimas? No, doctora, no. ¿Cómo has tenido relaciones sexuales? No. Y yo me imagino que tú quieres perder la virginidad con un dedo, con la lengua de este. Eso no es tu problema. Eso no es tu problema. Papá, no estás escuchando. Esto da asco, doctora. ¿El señor tiene erección? Apesta. Pasemos al segundo testigo de la demandante, por favor. O sea, no es que él está incapacitado en esa área. Porque él no está bien orientado. Ese es el problema. No es el caso. Podría que estar desorientado. No, tú no estás bien. Ya, no es el caso. Si la ciencia se equivocó. Ok. ¿Y tú qué haces? ¿Y quién es ella? ¿Tu nombre? Buenas tardes, doctora. Yo soy Dayana, la mamá de Amanda. ¿Tu mamá? Sí, doctora. ¿Tu mamá vino? Se acordó que la madre, porque ella ya cree que se ganó la lotería ahorita. Con la cosa esta. Pero siempre con la ofensa, doctora, no está viendo. Yo lo que he querido de corazón es ayudarlo. Y lo estoy ayudando. Pero no necesitamos tu ayuda, ¿entiendes? No necesitamos tu ayuda. A ver, ¿por qué no estás aquí? Tú. Ok, un momento. ¿Por qué tú has venido? Habla de ti, no de mí. Ok. Yo luego de seis... Cuando nosotros nos separamos, ¿verdad? Hace seis años, ella decidió irse con su papá. Y yo me quedé con la otra niña que quiso quedarse conmigo. Hoy en día estoy aquí gracias a este señor. Y vine a apoyar a mi hija. Porque independientemente de lo que sea, doctora, el amor no tiene edad. Lo que él tiene miedo, doctora, es que deje de hacerle las cosas a él para hacerse la quiebra. Ella no me atiende a mí. Que no. Vamos a hacer un corto. No es con la chica. Ella tiene responsabilidad en la casa como debe ser, doctora. Sí. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta... ¿Tú tienes testigo? Sí, doctora. Y además quiero saber por qué no tienes pareja. Me lo dices después del receso. Porque es un amargado. Bueno, pues continuamos con este interesante caso que redefine quizás el amor o la idea del amor que a veces tenemos tan errónea en la vida. Amanda está aquí, tiene 16 años. Con el permiso de su padre, está demandándolo. Se quiere emancipar. ¿Para qué? Para casarse con Santiago, que tiene 50 años y está en una silla de ruedas. Y está enamorado de ella y ella está enamorada de él. Hay una gran diferencia de edad entre estos dos seres humanos. Pero miren, señores, Woody Allen sigue casado ahí con quien fue su hijastra. Y ya lleva... Y creo que le lleva como 60 años de edad, de diferencia. O sea que hay excepciones a las reglas. ¿Por qué no tienes pareja, Joel? Doctora, de verdad yo no he querido llevar otra imagen materna a mi hogar para no afectar el patrón de educación que yo le estoy dando a mi hija. Ella, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de entender que la vida hay que ganarse, las oportunidades hay que trabajar. ¿Y qué pasó entre ustedes dos? Que ella es muy alegre, doctora. No, mamá, cuéntale. Ella es muy alegre. Ella es que era una vida de libertinaje, de bochinche. Quería tenerme todo el día encerrada en la casa. Quería que yo no podía trabajar, no podía respirar, no podía... O sea, yo cuidando a las niñas y ya. ¿Él te lleva unos añitos a ti? Me lleva dos años. ¿Dos añitos? Sí, pero parecen 20. Sí, parece más. Sí, pero ella quería... Y él, imagínese las relaciones que consigue que no tiene nada serio. Ya, ok. Porque si tuviera una mujer seria, no hubiese ningún tipo de problema. Pasemos al testigo del demandado. Quiere vivir una vida de relajo, de irte con las amigas, de irte para el casino, de irte a jugar y yo en la casa cuidando a las niñas. Eso es lo que tiene miedo que creer en el solo. Ay, qué mentiroso tú eres. Eso no es así, eso no es así, eso no es así. Entonces el malo de la película soy yo porque estoy tratando de darle educación a la familia. Tú no eres el malo de la familia. Es el amargado. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Johnny. Johnny. ¿Y tú quién eres, Johnny? Bueno, yo estoy acá. Yo soy el testigo del demandado. Sí. Yo soy el, si puedo llamar a este padre, a este señor, mi padre, lo que fue mi padre antes. Este, y también fui el novio de acá, de Amanda. ¿Qué le parece, doctora? Ah. Yo vengo acá a decir todo lo que sé. Yo vengo acá a apoyar al señor Joel porque estoy muy, estoy de acuerdo. ¿Qué edad tú tienes, Johnny? 18 años. Ok. Sí. Bueno, este, lo que pasó fue que una vez yo estaba, o sea, en la sala, jugando, haciendo cualquier cosa que un adolescente pueda hacer y yo escucho un ruido en la habitación. Bueno, me pareció muy raro y me preocupé. Luego subo y veo, y cuando abro la puerta me sorprende, me rompió el corazón ver que la, que la señora estaba, estaba encima del, del, del señor acá. El señor estaba completamente desnudo, todos estaban desnudos, estaban. No, no. ¿Tú tocaste a mi hija animal? No. ¿Tú tocaste a mi hija animal? No. ¿No? ¿No? Si yo me entero que tú no tocaste a mi hija, tú te mueres. Joel. Pero en el acto, ¿oíste? Joel. Joel. Tenlo por seguro. Joel. Lo he respetado, como te ha respetado toda tu familia. Es un animal. Cállate, mojosa. Que me calle, ¿qué es? No sabes la situación en que estamos por Portalia Alegre, ¿tú? Joel. ¿Estás viendo, Tom? Toda la vida encerrada. Y por un momento que tengo aquí, ¿estás alegre? Esa es la actitud, doctora, siempre. Ah, no. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Que tú estás abusando de él y yo tengo una fiesta. ¿Eso es lo que tú quieres? Oye, tranquilo, Joel. ¿Y qué más pasó? Bueno, yo abrí esa puerta, ellos me vieron, yo quedé en shock. Yo no sabía qué hacer. Yo pensé que todo iba bien con ella porque yo a ella la amaba. No volví, no volví nunca. Simplemente salí, me fui con un amigo, porque ya estoy muy cerca de... de finalizar el high school para luego irme a mi universidad y todo. Ya yo no quiero depender más de este señor. Sin sentimiento que si le puedo hacer eso a su propio hijo... ¿Qué te dicen a ti? Si vende... Bueno, lo que el señor me hizo fue estar con ella, que es para ese tiempo era mi novia y yo no... O sea, ¿cómo él va a hacer eso a una persona que es su hijo? ¿Ya le diste una explicación a... Yo le dije, si esa la pasada era jugando, no estaba pendiente de ella y yo no hacía nada. Esto fue que le hicieron los suertes, doctora. El día a día. Morboso, sádico. Cosas que él no me ayudaba a mí, lo tenía que hacer ella. Yo tenía que pagar y traer a una persona. ¿Por qué me pediste una ayuda? Siempre andabas gritando. Pero es que tú siempre pegabas... Aquí no hay que pedir ayuda, es obvio lo que le hace falta a tu papá. Es que yo no te pago de que se denuda. Siempre decía que era una femenina. Dile a la doctora Madelina Hernández que pase un momento. Yo iba a tu casa a visitarte y yo estaba ahí de adorno viéndote como tú jugabas. ¿Perdón? Él me pedía yo, yo lo ayudaba a él y simplemente tú... ¿Y tú preferías trabajar? Simplemente tú jugabas estar con él. ¿Entiendes? Tú no la valoraste. Si tú es una mujer de tu vida. A ver, doctora. Esa no es cuestión de decisión, es cuestión de la vida. ¿Esto usted piensa que es una locura a Vinicio? ¿O que puede ser una experiencia linda para ambos? Bueno, yo no creo que pueda ser una experiencia bonita para la muchacha específicamente. Estamos hablando que ella está atravesando ahora un desarrollo, una etapa muy importante y creo que la está quemando si nos ponemos a analizar este caso. Tiene 16 años. Ella tiene que vivir ciertas experiencias en su vida. Creo que está... Ella se ha deslumbrado, en mi opinión, de la madurez de la experiencia de este señor. Y sabemos muchas veces que en esta etapa hay muchas necesidades psicológicas. Incluso eso lo vemos en las escuelas con las muchachas jovencitas que se enamoran de los maestros porque hay una admiración, hay cierta experiencia y madurez. Y no necesariamente tiene que haber un conflicto con el padre. El padre puede estar muy presente. Pero sí sabemos que en esta etapa hay ciertas necesidades que ella tiene y a veces no son dirigidas de la manera más correcta. Considero que hay una diferencia de edad muy grande. Y sabemos que las relaciones a esta edad casi siempre no duran. Son bien cortas porque está el enamoramiento que es diferente al amor. Pero yo soy segura que él lo sabe. ¿Cómo que el papá lo malo? Yo lo sé, doctora. Pero hay que dejarla que sea ella que decida. Él lo sabe. Si me quedan dos años, tres años, quiero ser feliz. Los motivos de él son completamente a los de ella. Ser feliz. Ya que sea lo amenazante que él está. A la viejo con amenazas. Aquí tiene todo el día amenazante. Ok. Decisión del caso. A ti te quedan dos años para ser adulta. Si es plenamente amor, el amor puede continuar. El noviazgo de ustedes puede seguir dos años más. Hasta que tú seas adulta y puedas decidir que te quieres realmente casar con este hombre y ser su esposa. Yo no creo que hace falta emanciparte porque tú tienes el apoyo de una bella familia acá. Tu padre, que con todo lo amargado que puede ser, cree que es un hombre admirable, amoroso, que te quiere de corazón y quiere lo mejor para ti. Lo mismo siento de Santiago. Ese es tu otro padre. Ese es el abuelo. Ese es el bisabuelo. Tu otro padre novio que te va a enseñar algo lindo, sublime, sexy, qué sé yo. Pero a su tiempo. A su tiempo. Si de verdad la relación de ustedes es genuina, sincera, durará dos años más y la pueden consumar en ese momento. Pero me parece muy linda historia de amor. Créanme. Gracias. De todo corazón. Gracias por haber venido. Te niego la demanda. He dicho, Caso Cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado.